Por la esquina del viejo Breña lo vi pasar Sin su sombrero pero de gorra pa' despistar Las manos siempre muy calientitas en sus bolsillos Pues los fajitos de dolarillo son de castillo Usa un sombrero de ala ancha, microfoneao Y zapatillas por si en la noche salir volao Llegan los autos y sus escoltas se van bajando Y las maletas de los postores que van llegando Como a diez metros de aquella casa una mujer Que ha ingresado a palacio de gobierno por quinta vez Y en esa casa entra y cierra el trato para lucrar Para el consorcio que ella asesora pa' trabajar Un carro pasa bien despacito por la avenida No tiene marca pero todos saben que es policía Pedro Castillo las manos siempre en sus bolsillos Mira y sonríe pues esos fardos son de castillo Mientras camina va su sobrino de esquina a esquina Les compra pizzas a los escoltas y policías Cuando de pronto esa mujer sale del lugar Y Pedro Castillo sale cualpillo en su unidad Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve nadie Y a la carrera la jeep sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en aquella casa va otra mujer En la de bienes los nacionales van a joder Mientras camina apresurada lleva unos bolers Y van llegando los congresistas y los postores Van protegidos por los escoltas y policías Con armamento pa' que los libre de todo mal Y Pedro Castillo bajó en la mano, le dio a Pacheco Su secretario le iba guardando en cualquier hueco Mientras reía de sus fechorías llegó a Palacio La fiscalía encontrando verdes en su despacho Y Pedro Castillo cayó en Palacio mientras veía A la mujer que le cantaba sus fechorías en fiscalía Yo que pensaba en mi tajana de asesoría Pero Pedro Castillo tú estás peor, tú estás en nada Y créame gente que aunque la coima no le salió Hubo curiosos, hubo preguntas, prensa informó Todo un pueblo por su delito se reveló Tomó las calles, carteles y a una voz lo bajó Y caminando se fue cantando bien afinado El coro que aquí les traigo y del mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida Pedro Castillo ladrón de esquina Quien a su sancharroda, bajado termina La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida Pedro Castillo ladrón de esquina Quien a su sancharroda, bajado termina Una minoría de partidos políticos y grupos económicos No aceptaron el resultado electoral El objetivo de estos grupos es bajar al presidente Sin ningún sustento Y para manchar mi honor y reputación Han buscado asociar al gobierno del pueblo con actos de corrupción Y deslindo de cualquier acto de corrupción De cualquier acto de corrupción En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal Visitas de carácter personal La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida Pedro Castillo ladrón de esquina Quien a su sancharroda, bajado termina La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida Mi payao a minar La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida Mi payao a minar La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida